Muy buenas, estamos volviendo de la línea, donde hemos tenido reuniones con distintos colectivos sociales de la línea y de la comarca y nos enteramos por el camino de que han ocurrido dos cosas que nos parecen gravísimas en la mesa del Parlamento. La primera es que PP, PSOE y Ciudadanos han bloqueado un debate, una iniciativa, una reforma del reglamento que presentaba Podemos para reducir las dietas que nos pagan a los diputados y diputadas y para que no se vuelva a dar la situación vergonzante en la cual en el mes de agosto, que no hay ningún tipo de actividad parlamentaria, se nos sigan pagando a los diputados y diputadas que tenemos ya sueldos de más de 4.000 euros, dietas de hasta 2.500 euros sin necesidad de cobrar, de justificar ni uno de esos euros de la dieta. Bueno, pues esa reforma del reglamento tendría que haber entrado en el próximo pleno de la semana que viene y así hubiéramos evitado la vergüenza de volver a cobrar esas dietas en el mes de agosto. Pues PP, PSOE y Ciudadanos bloquean que se presente ese debate en el orden del día del próximo pleno de la semana que viene. Y por si no era suficiente vergüenza, la segunda cuestión que nos parece lamentable y que es digna de conocerse es que se pone sobre la mesa una subida salarial de los sueldos de los diputados y diputadas. Pero claro, como estamos feos, hablar de eso así, aisladamente, pues se esconde con una votación en la que se le sube también el sueldo a los trabajadores y trabajadoras del Parlamento de Andalucía. Claro, nosotros tenemos posiciones diferentes sobre las dos subidas, porque mientras entendemos que nosotros no deberíamos subirnos el sueldo porque deberíamos ser representativos de la situación de la mayoría social andaluza, que es lo que está pasando fatiga si estamos a favor de que los trabajadores y trabajadoras del Parlamento, funcionarios laborales, recuperen derechos salariales que perdieron con los recortes. Y pedimos, nuestro compañero Yahweh, pide en la mesa una votación separada y le dicen que no. Le dicen que no, PP, PSOE y Ciudadanos, ¿por qué? Porque quieren colocarnos en la situación de o votar en contra de la subida salarial de los trabajadores o votar a favor de una subida salarial de los diputados y diputadas. Pero no hemos picado. Nuestro compañero Yahweh se ha levantado de la mesa y se ha ido, que es lo mejor que podía haber hecho en esa situación. Si los diputados y diputadas de la Cámara, si los grupos de PSOE, PP y Ciudadanos entienden que vamos a quedarnos aquí, que no vamos a seguir insistiendo en la necesidad de eliminarles privilegios a los representantes políticos, se equivocan. Y si pensaban que íbamos a tolerar una subida salarial de los diputados y diputadas, por si no había ya bastante, sin decir nada, también se equivocan. Desde luego esto no va a ocurrir con nuestro silencio y desde luego no vamos a dejar de insistir en la necesidad de que los representantes públicos nos parezcamos a la gente, tengamos condiciones laborales similares a las suyas y no nos convirtamos en una élite privilegiada que anda dentro de una burbuja, porque eso también es política. Vamos a seguir insistiendo en eso, queremos que todo el mundo sepa lo que ocurrió en la mesa del Parlamento de hoy y seguiremos informando porque esta batalla todavía no termina. Gracias. Gracias.